Cada pedido Tu le puedes al mundo decir Que no hay en la vida un amor así Como mi amor Pero que no te di Que pudiera en tus manos poner Si me quise robar la luz para ti Y no puedo ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol No soy un dios así como soy Yo te ofrezco mi amor no tengo más Pide lo que yo pueda darte No me importa entregarme A ti sin condiciones Pero Cada pedido Tu le puedes al mundo decir Que no hay en la vida un amor así Como mi amor Como mi amor Pero que te pedí 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 Ese bueno esperitista Que viene de ahí en todo el monte Ya sé cantar Cual sin son Te sin penas Ni albedrío Moviendo que como el río Al sonar de mi tumbada Cuál tu ojos enamorada Que te partió el corazón Porque sin bomba y cajón Porque sin bomba y cajón No se paga la reversa No digas que soy la pieza De tu maldita canción No a tu respiración Y la broma de tus ojos Bien sabes que mis antojos No se los presto a cualquiera No soy mala y peneciera Ni traicioné tu confianza Tu decisión fue la danza Que te dejó darme en vela Pero que te pedí Can hombre si se colocan No keiktas Can hombre si se volca Gracias por ver el video. 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 Gracias.